Entre tanto dolor y sufrimiento, hoy se abre un periodo de esperanza. Se abre paso la ciencia y la investigación. Hoy ha arrancado la vacunación de la COVID-19 en la Comunidad Valenciana con 7 residencias. Hoy es un día para la esperanza. Ha sido una jornada de total normalidad y así se prolongará durante estos meses hasta que estén vacunados todos y cada uno de los valencianos y valencianas.